¿Qué sensación tan horrible de esos malditos infelices? Oye, pues acá te traigo carnita fresca. Tienen que tener contento al supervisor. ¿Qué sensación tan horrible de esos malditos infelices? Que tú vas... Yo iba al trabajo, mira, y van con el dolor aquí. Lejora, ¿qué me va a decir este infeliz? De veras lo siento, no podré. La alegría que caracteriza a Teresa, quien además de ser mayordoma en las plantaciones, es locutor y cantante. El mundo hispánico que nos está acompañando aquí, está Lara y Al, bienvenidos. Se vio empañada por los recuerdos del primer acoso sexual que sufrió en abril del 2017. Pues tristemente que me va tocando a mí hace poquito. En manos de un supervisor en los cultivos de pistacho, se sentía atrapada. Y ya iba, ¿entonces qué? ¿Ora sí? ¿Ora sí vas a capear? ¿Ora sí, mira, vamos allá a los almendros para echarnos un palito? Así me decían. Era de diario hasta que llegó al extremo, que me agarró la fuerza a quererme. ¿Pero tú lo denunciaste o esta persona sigue trabajando en los campos? Yo me voy a encargar que jamás vuelva a trabajar. Teresa también vio cómo el hostigamiento era fomentado por otras mujeres. Llega la mayordoma enseguida y le dice, oye, pues acá te traigo carnita fresca. Ah, pues tienen que traerle, tienen que tener contento al supervisor. Y relata el padecimiento de otras acosadas. Que la violó, la embarazó y la amenazó. Decía que ese hijo era de él, pues obviamente se iba a ir derechito a migración. Y se iban a quedar sus otros hijos sin ella, porque pues ella era mamá soltera. Y no, y no dijo quién era el mayor, quién era. Una muchachita fue tanto el acoso que tampoco se atrevió a hablar. Y todo por el simple hecho de que no corrieran a sus papás. Estuvo aguantando el acoso, el acoso llegó al extremo de suicidarse. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Lo has superado? ¿Te sientes cómodo o eso te ha marcado la vida de alguna manera? Fíjate que ahora las entiendo porque sí te marca. Te marca y te afecta, te voy a decir, ¿por qué? Porque no se vale que tú vienes, tú vienes a partirte la torre tempranito. Pues a trabajar. Para que estos infelices tú más vengan a querer abusar de las personas. Uno viene a trabajar honradamente, aunque seas valiente, sí te marca. Por eso entiendo, entiendo a esa gente que no se atreve a hablar por miedo. Ahora que entiendes a esas mujeres, ¿qué les dices? ¿Cómo salir de esa situación? Necesitamos hablar, lo que necesitan es valor. A todos nos puede pasar. ¿Te daría sentimiento dejar todo esto? La verdad, sí. Ya me enamoré del campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!